El tiempo es presentado por Indufesa Duit Center. Hágalo bien. Muchas gracias Carlos y muy buenas noches tengan todos. Tenemos una masa de aire frío desplazándose sobre el territorio nacional, generando cielo con abundante nubosidad y chubascos leves en la mayor parte del país. Tenemos también mayores acumulados de la precipitación en las regiones insular, norte, noroccidente y también en el área de la mosquita. Las temperaturas en casi todo el país estarán en ambiente, eso quiere decir que estarán frescas. Para nuestro país tenemos ahorita una línea que está creando bastante inestabilidad, está junto a un frente que está estacionario, se podría decir ubicado de manera prefrontal sobre nuestro territorio y está afectando de esta manera casi todo el país. Por eso para el día de mañana esperamos algunas precipitaciones. Bueno, empezando a partir de las horas de la tarde puede ser un poco más intensa, pero podríamos tener durante casi todo el día condiciones un poco frescas en cuanto a las temperaturas. La fase de la luna que estamos viendo en nuestros cielos es cuarto menguante. Vemos gracias a Dios por ella. Vamos a una pausa y luego les traigo más información. Si va a construir o reparar, no vaya a otro lugar. Indufesa Do It Center, su ferretería en San Pedro Sula y Tegucigalpa. Si va a construir o reparar, no vaya a otro lugar. En Indufesa Do It Center, tiene que comprar. Aquí encontrará los mejores precios y la más amplia variedad de productos para la industria, construcción y el hogar. Indufesa Do It Center, su ferretería. Venga y visítenos. Boulevard del Norte, Antiguo Bolicentro, frente a Molino Harinero Sula. En la ciudad capital el día de mañana esperamos las temperaturas estén oscilando entre 17 y 27 grados centígrados. También esperamos cielos nublados, pero con una leve posibilidad de precipitación. Durante casi todo el día estaremos viendo cielos nublados, pero a partir de las horas de la noche podríamos tener presencia de la lluvia, de la lluvia precisamente leve. En Comayagua esperamos vientos rachados, con cielos mayormente nublados, con posibilidad de precipitaciones a partir de las horas de la tarde, una máxima de 27 grados y como temperatura más fría llegará a los 18. En la ciudad de San Pedro Azul y sus alrededores esperamos oscilan entre 21 y 27 grados las temperaturas, con cielos mayormente nublados y trayéndonos condiciones de precipitación en cualquier momento del día. Sin embargo, durante las horas de la mañana o las horas del mediodía podríamos tener presencia de los rayos del sol. En la ceiba esperamos oscilen entre 19 y 27 grados las temperaturas. Con cielos mayormente nublados estás trayéndonos condiciones de precipitaciones en manera de lluvia leve o chubasco en cualquier momento del día más intensas a los extremos. En la ciudad de Choluteca esperamos oscilen entre 23 y 35 grados las temperaturas, con cielos nublados, pero acá con muy poca probabilidad de precipitación, pero sí tendremos cielos nublados durante casi todo el día. En Santa Rosa de Copán y sus alrededores esperamos oscilen entre 16 y 20 grados centígrados, normalmente frescas las temperaturas para esta zona, con cielos mayormente nublados y trayéndonos condiciones de precipitación a partir de las horas de la tarde. En cuanto al oleaje, esperamos en el litoral caribe sea de 3 a 5 pies cerca de la costa y podría llegar hasta los 8 pies al norte de las Islas de la Bahía. Hay que tomar precaución a las personas que se dedican a la pesca. Y en el Golfo de Fonseca estará de 3 a 5 pies que está dentro de sus rangos normales. Eso ha sido todo de mi parte. Te regreso con usted, Carlos. Que tengan una feliz noche. Nos vemos mañana. El Tiempo fue presentado por Indufesa Do It Center. Hágalo bien.